muy buenos días mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores este vídeo lo hago porque prometí hacer un tutorial de cómo usted puede consultar el pago de partir y fácil pero además como solicitar su pago una vez usted vea que ya es beneficiado pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo miren lo primero lo primero es que por acá le tengo a la mamá de la mamá de la crema limpiadora tenemos a la crema 100% natural araceli viene en diferente tamaño que se adapta a su bolsillo también hay un jabón que usted lo puede adquirir comuníquese con araceli a través del 829-677-7261 y verá que todas esas manchas que tiene en su cara esas de pinilla y barro se irán para siempre mi gente bueno de inmediato de inmediato vamos a comenzar con el tutorial bien miren acá nos encontramos en la plataforma de la tesorería nacional para entrar para entrar acá se puede hacer de dos maneras la primera es una que usted puede escribir en google lo siguiente miren para acá consulta punto tesorería punto go punto 2 y le da clic al navegador y automáticamente estaría entrando acá pero este enlace yo se lo estaré dejando en la descripción del vídeo yo lo estoy haciendo desde una computadora pero usted lo puede hacer desde un teléfono celular mi gente bueno vamos a comenzar qué es lo que vamos a hacer como le dije acá usted podrá saber cómo se consulta y cómo se solicita el pago si usted es beneficiario que si usted no es beneficiario y quiero que sepa que no hay manera de solicitar el pago si usted no es beneficiario valga la redundancia tenemos que aclarar que hay un plazo para las solicitudes o sea que el plazo es hasta el 17 por ahí de marzo tiene usted para solicitar el pago si usted no lo hace antes de esta fecha estaría perdiendo los 5 10 o 15 mil pesos entiende valga la redundancia podrán ser varios pagos va a depender de cuánto pago usted perdió cuáles son estas estas personas que recibirán su pago bueno primero lo que tuvieron errores de cuenta y su dinero fue devuelto a la tesorería problema de cuenta bancaria comprende si usted tuvo otros problemas no pierda su tiempo como dijimos anteriormente o si usted recibió sus pagos tampoco pierda su tiempo pero si no si no recibió algunos pagos usted puede tratar de ver si se consulta ahora bien vamos a comenzar con las consultas bien lo primero es que va acá donde dice el número de cédula 5 ponemos número de cédula sin guiones ok acá ya está el número de cédula sin guiones luego ponemos fecha de nacimiento comenzando acá sin guiones también miren una vez una vez que ya pusimos fecha de nacimiento y número de cédula le damos acá donde dice no soy un robot aquí y luego les vamos acá donde dice consultar consulta tesorería punto gol dice el número de cédula especificado no tiene pago pendiente ahora bien tenemos que aclarar una situación que se da aquí miren si usted es beneficiario eso sucedió así porque el propietario de ese número de cédula no es beneficiario si hubiese sido beneficiario acá le hubiese salido una opción donde no solamente le permitiría a usted solicitar el pago sino que también sino que también le permitiría ver qué cantidad de dinero usted recibirá cuándo recibiría su cheque y dónde recibiría su cheque valga la redundancia comprende les exhortamos a todas esas personas que sean beneficiaria y que soliciten su pago a través de esta plataforma que se mantengan viendo la página de la tesorería nacional punto gol punto dos porque estarán en la opción de publicaciones donde estarán transmitiendo las informaciones con respecto a los pagos me están entendiendo pero como yo como les dije tienen tiempo límite los pagos comenzaron la solicitud de pago comenzaron hace hace unos días estamos hablando del día 17 o sea el jueves 17 fue cuando comenzaron los pagos me comprenden bueno mi gente como le dije anteriormente le estaré dejando en la descripción de este video le estaré dejando el enlace de la plataforma de esta plataforma y vamos a aprovechar la oportunidad vamos a aprovechar la oportunidad que estamos por acá para hablar sobre el tema con respecto a la administradora de subsidios sociales que sin querer hizo una publicación yo la copié por acá miren yo la copié por acá si la pueden ver cuando pusieron el pago del del bonoluz sin querer lo vamos a ampliar ellos publicaron miren por acá que el bonogás estaba disponible miren por ahí donde dice tanto para los hogares como para los choferes pueden consumir estamos hablando que ellos sin querer pusieron una imagen de bonoluz porque había sido el bonoluz que estaba disponible y no el bonogás pusieron el contenido en letra que estaba disponible el bonogás pero una imagen del bonoluz y yo y yo le solto nuevamente a esas personas que manejan esas plataformas recuerden que las publicaciones que hacen son importantes y que la ven miles de personas tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer sus publicaciones porque hay mucha gente que está atento a esas publicaciones así que ya ustedes saben para mí fue un placer quiero que sepan que más tarde tendremos otra transmisión porque acá solamente estuvimos hablando sobre el pago y solicitud del programa Pati y Fase que sepan que sepan que sepan que sepan Gracias por ver el video.